Laura, desde que has estudiado los sueños, estoy seguro de que muchas personas te hacen preguntas. Dime dos de esas preguntas que más te hace la gente. Bueno, la pregunta número uno que recibo es, ¿por qué nunca sueño? Y mi respuesta es que está probado científicamente, lo investigué, es que tenemos entre cuatro y seis ciclos MOR cada noche. Y luego, en esos, cada uno tiene entre cuatro y seis sueños. Así que tienes, científicamente probado, entre 16 y 36 sueños cada noche. Y si has vivido 75 años, son casi un millón de sueños. Espera un segundo, si tienes un millón de sueños. ¿Cómo alguien puede decir, yo nunca sueño? Es porque no recuerdan sus sueños. Y hay cosas que puedes hacer, hay situaciones nutricionales que deben ser observadas. Y seguido las personas me preguntan, bueno, ¿no puede Dios superar todo eso? ¿En realidad tengo que nutrir mi cuerpo y mi cerebro para asegurarme de que pueda tener mejor memoria? Y mi respuesta es, absolutamente, Dios puede superar todo. Pero la cuestión es que Dios no solo quiere comunicarse contigo durante tiempos de conflicto. Él quiere poder alcanzarte en todo momento y finalmente quiere que duermas. Y esa es la pregunta que más me hacen. ¿Por qué no sueño? Pero diría que la pregunta número dos que me hacen es, ¿por qué sueño tonterías? ¿Por qué? ¿Por qué solo sueño? Y eso es, puedo imaginar eso, eso es probablemente, no tengo idea de qué preguntas. Pero ¿por qué solo sueño tonterías? ¡Háblame literalmente! He dicho muchas veces que el Señor me convenció hace rato en el show. Sin fe, no puedes complacer a Dios. Dios, ¿y sabes qué es tan abrumador para mí, Laura? Es que una vez que comienzas a moverte con fe en tus sueños, comienzas a oír a Dios mejor. Es, no se necesita gran fe tampoco, es fe de niños. Y así tú... ¿Y qué pasa cuando las personas dicen no solo no sueño, pero tampoco oigo a Dios? Sí. ¿Qué les dices? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay muchas razones para la estática. Es como si estuviéramos en una radiofrecuencia distinta a la de Dios. Cierto. Y digo que hay muchas cosas que causan que no estemos en el canal correcto. Tenemos que volver al canal correcto. Y luego esa estática nubla nuestro oído, por así decirlo. Y yo enseño sobre la estática y las cosas que nos evitan que oigamos a Dios. Y en realidad rápidamente está el pecado. O estar sin Dios, la E y la S, porque el pecado nos aleja de Dios. Seguro. Tiempo. Nuestros horarios ocupados. A, ambivalencia. No estamos seguros. O fue Dios, no estoy seguro. Y dudas. Y nunca piensas nada. Y oras para oírlo y luego no puedes con un sí por respuesta. La otra T es por tribulación. A veces nos sentamos con Dios con la lista de víveres. Cuando estamos quietos, solo leemos la lista de todo lo que necesitamos. Y eso eclipsa nuestra visita con Él. Y es ignorancia. Tenemos una iglesia ignorante que no sabe leer la palabra de Dios. ¿Y cómo puedes recibir las promesas a menos que sepas qué son? A, y la C para competencia auditiva. Y esto es, siempre digo, hay al menos cinco voces en tu cabeza en cierto momento. Ah, está la voz de la carne, la voz del razonamiento, que trata de razonar la evasión a todo. Está tu conciencia con la que naciste, reconociendo el bien y el mal. Está la voz de Satanás y está la voz de Dios. ¿Cómo sabes la diferencia con todas esas voces? Bueno, bíblicamente puedes ver a cada una de esas y ver cómo tratan de competir entre ellas. Con la que las personas se tropiezan más seguido no es mi voz o mi carne. De un modo sabes cuando tu carne te lleva a un lado, pero son las voces de Satanás y la voz de Dios y son los polos opuestos. Lo que le digo a las personas es, ora por tu oído. Dile al enemigo que no tiene permiso de ministrarte y lo que verás es que eso disminuirá tu habilidad de oírlo. Y tu fe para oír a Dios aumentará. Y estudia la palabra. Porque Romanos 10, 17 dice, la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Y si escuchas, tendrás fe. El tiempo se nos termina. Necesito que ores esa super... ¿Qué te parece si Laura ora contra el insomnio? Ora para que recuerdes tus sueños. Ora para que entiendas tus sueños. Ella tiene un don de Dios para hacerlo. ¿Orarías ahora? Ay, me encantaría, me encantaría. Padre, oro en el poderoso nombre de Jesús. Que toques a cada uno de los que oyen el sonido de mi voz ahora. Padre, que los bendigas en sus sueños. Que los hagas dulces. Que donde se han dormido en el pasado y sus mentes fueron perturbadas. Que el príncipe de la paz reine ahí y reine aquí. Y que encuentren descanso y duerman. El insomnio, la apnea, los rechazamos en el nombre de Jesús. Su nombre es poderoso. Y así que rechazamos eso y te pedimos, Dios, que liberes sueños. Dulces sueños, por favor, sobre tus hijos y sobre los que nos ven. Hay algunos que nos ven y no han podido dormir y no conocen a Dios. No conocen al príncipe de paz. Y si le invitas a tu corazón ahora y dices, ven y lléname, toma mis pecados. Toma cada espíritu que me atormenta y reemplázalo con un espíritu. Los cambio por el único espíritu, el Espíritu Santo. Y cuando Él entre en ti, notarás la diferencia en tu sueño. Vas a notar la diferencia en tus sueños. El tiempo se acabó, pero Él le da el descanso a sus amados. Sí, lo hace. Gracias. Gracias.